El güero era de la DEA. Trabajaba para mí igual que Verónica. Por eso lo mataron. Cuéntame algo que yo no sepa. Sí, pero... Ahora resulta que lo sabías. ¿Desde hace cuánto lo sabes? Doce años y tres meses. Si lo sabías, es porque leíste la agenda. ¿Tú leíste la primera agenda? Sí. Sí, la leí. La misma noche que mataron al güero, la leí. Antes de entregársela a don Epifanio. A él le tuve que convencer de que no lo había hecho para que me dejara ir. Lo engañé. Igual que te engañé a ti. Todos estos años he guardado el secreto. No olvides que fui yo quien te sacó de México. ¿Sabes por qué lo hice? Porque el güero no solamente trabajaba conmigo. Era mi cuate. Era mi hermano. Por eso decidí mandarlo a que se infiltrara en el cartel de Juárez, porque él tenía bastantes amistades allá. Ya sabes cómo era, ¿no? Le gustaba el dinero. Jugársela. Volar. Por eso rápidamente se volvió el piloto estrella de Batman. El rey de la pista corta. ¿Cómo es que nunca te vi con él? Nunca te conocí. Nunca me conociste, pero... Yo fui el hombre que te hizo esa llamada para avisarte de la muerte del güero. Siempre nos encontrábamos en lugares discretos fuera de Culiacán. Él me dio mucha información valiosa. ¿Hasta que valió madre si lo mató el Batman? El Batman no. No tenía ni idea que el güero trabajaba en la DEA. Lo apreciaba, de verdad. A él solamente le dieron la orden de matarlo cuando estaba aterrizando, porque le dijeron que el güero estaba traficando por su cuenta. Y tenían que matarlo para que escarmentaran todos. Y según tú, ¿quién le dio la orden para que lo mataran? Epifanio Vargas. El futuro presidente de México, si no hacemos algo al respecto. ¡Señor presidente! ¡Radiritos! ¿Cómo estás? ¿No que no? Te dije que confiaras en mí. Mira. Ahí estaba la cosa. El gatillero ese, muerto. Uno. El candidatucho ese, muerto. Dos. El rata es todo un héroe nacional. Así es. Y tú, vas para presidente, ¿eh? No. ¿Cómo te quedó el ojo entonces? Tú me sorprendiste, Ramiro. Epá. Ahora sí me resultaste el mero mero, ¿eh? Mejor que el Batman. Pero ¿sabes qué? Dígame. Hay que hacer otro mandado. ¿Qué dice? Porque este camino a la presidencia no debe tener huecos. Ahora sí hay que eliminar a todos los que conozcan mi pasado. Empezando por Teresita Mendoza. ¿Entendiste, hijito? ¿Eh? Ya te va a llegar, ya te va a llegar, Epifanio. Don Epifanio no pudo haber sido. Él siempre nos quiso mucho. A los dos. Él siempre nos protegió. Era nuestro padrino. El que dio la orden para matar al güero fue el Batman. Claro que fue Batman. Nosotros estábamos ahí cuando lo hizo. Pero el que descubrió que el güero trabajaba para la DEA fue Epifanio Vargas. ¿Cómo sabes? Hace poco, un integrante del cartel de Juárez desertó y nos pidió que lo incluyéramos en el sistema de identidades protegidas a cambio de darnos toda la información sobre el cartel. La información que usted va a escuchar en este momento es completamente confidencial. ¿Quiere saber realmente cómo se enteró Epifanio Vargas? Porque un funcionario de aduanas corrupto al descubrir que el güero trabajaba en la DEA fue y le vendió la información a Epifanio por 80 mil dólares. Ahí hay medio millón de euros. Quiero saber hoy mismo qué está sobre la mesa del juez Martínez Pardo en Madrid. Cada detalle. ¿Cuánto sabe de Teresa Mendoza y de mí? ¿Y por qué vía le está llegando la información? Si obtiene datos rápidos y precisos, hay otro medio millón de euros para usted. Trato hecho. He hecho. No les creo ni una sola palabra de lo que me están diciendo y la verdad es que ya me estoy cansando. ¿Todavía les falta mucho? Sí, pues sí. Hay más. Pero si tienes miedo a la verdad, pues aquí terminamos, ¿no? Está bien. Al grano, ¿no? Gracias a la información de nuestro testigo, descubrí que hace un tiempo cuando comenzaste a crecer de este lado del mundo y tu fama se regó como pólvora, Vargas se arrepintió de haberte dejado salir viva de Culiacán. Y le dio la orden al Batman Guinness traer tres sicarios para matarte. La orden la dio el mismo hombre que pudo matarte y que tuvo piedad y que ahora está arrepentido. Hablaba para felicitarlo y para... pues para desearle muchísima suerte, aunque usted no la necesita, porque para mí ya usted es el presidente. Pues sí, pero no contemos los pollitos antes de que nazcan. Pero gracias, Batmancito. También, patrón, le quería yo decir que tenemos algunos asuntos pendientes y a ver si nos podíamos juntar. Mira, amiguito, hay mucho polvo levantado en el camino. Por eso mejor vamos a comunicarnos a través de mi sobrino. ¿Eh? ¿Del Ramiro? Pues ya has visto que es un héroe nacional. Gracias al muchacho se pudo detener al asesino del licenciado de las casas. Sí, sí, ya lo vi. Por la tele. Pues sí, yo me regreso a la capital y de ahí, de cabeza la campaña. Así que ya sabes, mijito, a través de Ramiro, ¿eh? Ándale, mijito. Mucho juicio, Ramiro, ¿eh? Córtate bien, como lo platicamos. ¿Eh? Te veo al ratito. Sí, tío. Los Estados Unidos y México hemos estado siguiendo con mucha atención su carrera. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Cooperación a cambio de inmunidad. ¿Qué clase de cooperación? Eres testigo de primera mano de las actividades ilegales de Epifanio Vargas. Queremos que usted vaya a México y declare en un juicio en contra del diputado Vargas. Yo no sé cómo no los he sacado de aquí. ¿Ustedes quieren que yo regrese a México? Sí. Sí, eso es lo que queremos. Incluso, las autoridades españolas han sido sondeadas al respecto y hay una especie de preacuerdo con el Ministerio de Justicia Español. ¿Ministerio de Justicia Español? ¿Y eso por qué? Porque hay una serie de investigaciones en su curso en contra. Investigaciones que todavía podemos detener porque las cosas se van a poner muy feas para la reina del Suraquí. Eso me suena amenaza. No es amenaza. Borró ni cuenta nueva. ¿Ustedes quieren que yo vaya y declare en contra de don Epifanio? ¿Siendo quien soy? Irías con inmunidad absoluta, con todas las garantías jurídicas y personales. ¿Qué decides? Te podemos dar un par de días para que lo pienses, pero lo que no podemos permitir es que Epifanio Vargas sea el próximo presidente de México. Su destino está en tus manos. Con todo el respeto que me merecen, ustedes están completamente locos. Buenas tardes. Usted tiene una semana para tomar su decisión. Buenas tardes. Buenas tardes. o aceptas o te enfrentas a la justicia española. Tú decides, Teresa. Martín Espardo está presionando con el caso de la mexicana. Muy bien. Al fin, ¿no me arribaste que quería el embajador de los Estados Unidos a hablar con Willy? No tengo ni la más remota idea y hay algo en todo eso que no me gusta un pelo, Martín. Espero que Willy nos lo cuente todo en cuanto aparezca. ¿Tienen algo en contra de nosotros? Seguro ha sido por la tal Lupe, ¿verdad? ¿Pero qué te han dicho? Ellos no te pueden detener, no son españoles. ¿Te han amenazado con la cárcel? ¿Quieres que llame a Teo? No, 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 no hace falta, no, no tiene nada que ver ni con ustedes ni con tránser, nada. Tiene que ver con mi pasado en México. Necesito aire. Señora, ¿qué le pasa? Me amaré. Es que no he comido nada. Chicos, ir al bar de las que me traeré un bocadillo de jamón. Yo te voy a preparar un té como mucho azúcar, ¿vale? Vamos, ¿estéis sordos? ¡Órale! ¿Qué, Batmancito? ¿Ahora sí se te fundieron los cables o qué? No, ¿qué no? Dime, ¿qué se siente que el güey que te hacía los mandados ahora es el merijo del jefecito? Espérate, que eso no es lo peor, sino que mi papacito en menos de un mes va a ser el dueño del país. Estás guaseando, ¿verdad? ¿Por qué tú no le has hijo de...? De mi antiguo papá. Mi mamá lo engaña por sus malos tratos. Gracias. Ah, no, pues felicidades. Si eso te pone contento, pues felicidades, ¿no? Muy bien, compadrito. Eso quería oír. Quiero que sepas que tampoco te tengo ningún rencor, ¿eh? Hasta eso mi papá todavía te quiere. No sé por qué, pero no hay bronca. Nada más te voy a decir una cosa, que cualquier cosa que tenga que ver con la merca. ¿Hablas conmigo? No, eso no puede ser. Claro que puede ser. Vamos a ver de qué lado más caleguana, papá. Ok, si no me crees, ¿por qué no le hablas a mi papá, güey? ¿Eh? Pero háblale de aquí, porque el candidato no le contesta el teléfono a ningún pinarquito. pero don Epifanio sabe que no estás capacitado para... ¿Qué parte de la oración soy hijo de don Epifanio Vargas no entendiste, cap? ¿Eh? Mi papá dio una orden. Solamente quiero ver si le entras o te rajas. Es así de sencillo. Vamos a encontrar a Teresita de Mendoza y hay que traerla en la ratonera de ratas. Anda, cuéntale a mamá conejo que lo que tienes es que estás embarazada. ¿Y qué dice el padre de la criatura? Teo no sabe que estoy embarazada y no sé si se lo voy a decir o no. Todavía no sé si lo voy a tener. Algo me dice que vas a tener a ese bebé. Todavía no es un bebé. No es nada. Apenas tiene dos semanas. ¿Y además para qué? ¿Para que lo maten como he matado a toda la gente que quiero? Tu hijo podría ser muy feliz teniéndote a ti como madre. ¿Y tú me dices eso? ¿Tú que siempre estás hablando de la libertad que te da la soledad? Esa es la crema que me pongo todos los días al levantarme para no deprimirme, cariño. Yo no tengo por quién vivir excepto por mí misma. Y vosotros sois lo más parecido a la idea de una familia que tengo. Así que lo quieras o no voy a cuidar de esa barriga. ¿Qué haces? Aunque te cabrees, nada de fumar y cero tequila. Al menos cuando estés en mi presencia. Y ahora mismo voy a comprarte un complejo vitamínico. Eres muy buena. Yo he sido una cabra contigo. Algo pesada sí que eres y no quieres ser mi amiga. Pero también eres muy buena jefa y no se me olvida que me recogiste cuando salí de la cárcel. Quiero que me dures muchos años, mexicana. Así que antes te cuidaba a ti y ahora me toca cuidar a los dos. Teresa Mendoza regresa este lunes en el estreno mundial de La Reina del Sur solo por Telemundo.